En Alemania localizaron una bombota, pero bomba. Más de 26 mil personas fueron sacadas de sus viviendas en Alemania debido a que tuvieron que desactivar una bomba de la Segunda Guerra Mundial que fue encontrada en el jardín de una casa. La desactivación de la bomba de casi dos toneladas obligó a movilizar todos los hogares en un radio de kilómetro y medio. Entre ellos algunas edificaciones importantes, dos hospitales, varias residencias de ancianos, una universidad y parte del casco histórico. Y es que estas bombas, por ser tan pesadas, quedaban muchas veces sumidas en tierra blanda o en lodazal. Sí, y algunas no estallaban. Eran llamadas como el expendio este de videos de alquiler. ¿Block? Blockbusters. Es decir, reventadores de manzanas. Pero el problema es que no la pueden. Es muy difícil desactivarla. Oh, imagínate. A veces las tienen que reventar a propósito. Pues sí, ese sería el último recurso. Pero está muy avanzada la desactivación de... Hemos visto una película enterita. Se filmó acerca de estos hombres que resultan heroicos porque se la juegan. Y que están dotados de todo lo que pudiera defenderles. O del conocimiento de la elaboración de la misma bomba para saber cómo desactivarla. A veces con una simple pinza de electricista. Con que no te falle qué cable corta, si el rojo o el azul. No son de cable, no. Están hablando de cosas distintas. Las bombas modernas funcionan de manera electrónica. Pero esta es de la Segunda Guerra Mundial. Pues si me dejan acabar los dos, les explico. Por eso esas son muy fáciles de desactivar en una estructura. Pero estas están oxidadas. No hay forma de quitarles la punta que es lo que los hacía detonar. Tenían una punta que era el impacto. Que rompía una cápsula de ácido que quemaba el combustible. El cuerpo. Entonces es muy difícil moverla todo, cualquier circunstancia. No saben cómo va a reaccionar al clima, al puro clima. A veces hay un equipo especial de gente que vive de eso. Viajan por el mundo desactivando bombas. Que encuentran de la Segunda Guerra. ¿Cuántos años hace que terminó? De 45. Son 70. 77, 78. Todo ese tiempo tiene sepultado este monstruo. Y se volvió todo un arte localizarlas. Porque decían que luego las escondían en pianos, en monumentos, en fuentes. Más las que quedaban enterradas. Porque así como esta fue descubierta en un jardín, hubo otra que en España estaba en el patio de la escuela. Y así en sitios que no te puedes imaginar, ¿no? Que están incluso los niños jugando y de repente descubren que hay un artefacto extraño y resulta que es una bomba. Y en Londres también es muy común. En España se les cayó una bomba atómica, ¿se acuerdan? Sí. En el mar. Dos. Nada más reconocieron una, pero fueron dos. Sí, sí. Ese es el problema. Palomares. Estuvo bloqueada la ciudad. Sí, causó mucha alarma y quién sabe cómo estaría. Como que disimularon mucho de las consecuencias y la forma en que las eliminaron en cuanto al riesgo. Es que aunque era el franquismo, había mucha inconformidad de que se usaran puertos españoles como bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. O sea, porque sabían que estaban dotados de armas nucleares y la población no estaba a gusto. ¿Por qué? En primer lugar, porque eran blancos en caso de un ataque ruso, en caso de una guerra. Eran blancos seguros. España no hubiera sido atacada en caso de una guerra atómica. Pero lo sería por tener un par de bases de la Marina de Estados Unidos. Instalaciones estratégicas. Así es. Además, puntos de recarga de los B... ¿Qué número era? B-52. Este hombre allá en Inglaterra fue a una cantina a ver un partido de su equipo, pero se embriagó y de repente, feliz por esa razón, el hombre invirtió 7.9 libras que le quedaban de dinero en dos billetes de lotería. Al día siguiente, amaneció cansado y al ver los resultados de la lotería, se dio cuenta de que tenía ya muchísimo dinero. Había ganado 9.000 libras. Y sí, preguntó, averiguó y efectivamente, 9.3 millones de libras, así como 13 millones de dólares aproximadamente, ganó en estado de ebriedad. Y no perdió el boleto como acostumbra. Pero yo lo hago seguido y no me pasa nada. Mira, lo que estaba yo pensando, que sí, esa es la fórmula. Es que no lo haces con la inconsciencia de vida. En Guadalajara se robaron nuevas luminarias. Aparecieron en un tianguis. 196 lámparas LED en el municipio de Guadalajara. Y luego, casualmente, se descubrió que estaban a la venta por 1.100 pesos en un tianguis. Pero, ¿de esas luminarias, para qué las querrías en tu casa? Pues son útiles, ¿cómo no? Es equipo que puede tener diverso servicio. Sí, lo que necesitan es ponerles número de serie y meter al bote a quien las venda, aunque no las haya robado él. Un hecho curiosísimo. El pitcher de marineros, durante la ceremonia del himno a Estados Unidos, sintió que algo le estaba pasando. Un águila se detuvo en su hombro. Un águila sorprendió a ese pitcher en Seattle, James Paxton. Luego de que un ave aterrizó en su hombro derecho, durante una ceremonia del himno nacional de Estados Unidos. No, hombre, pues se va para superhéroe. Sí, sí, ni más ni menos. ¿Se acuerdan cuando Fidel Castro estaba dando su discurso? Es increíble eso. Sí. Bueno, pero las garras de un águila en tu hombro, es difícil. Pues el hecho, principalmente, ya la consecuencia es posterior, como aquella paloma posada en el hombro de Fidel. El significado, no que haya hecho popo ahí la cabeza. Sí. A ver, es una pareja en Kentucky, en Estados Unidos. Se divorció en 1967. 50 años después, volvieron a contraer matrimonio. Ay, esto no se quita. Es el amor, Manelí, como la necedad. Así somos. Tercos y tropecé de nuevo con la misma piedra. Es curiosísimo y se reseña como uno de los hechos más notables de estos días. Es que ya vieron en todas sus conocencias y ninguno superaba la anterior. Finalmente tuvieron que volver. Y además vale malo por conocido que bueno por conocido. Esa sí es frase válida. La población de mamíferos, el más alto sobre la tierra, la jirafa, ha descendido a 40% debido a la caza ilegal. En la actualidad quedan aproximadamente 97.600. Así que se suma la jirafa a las especies en peligro de extinción. Pero ¿quién tiene corazón para matar una jirafa? ¿Y qué clase de trofeo es ese? Ni siquiera lo puedes tener en tu casa. Un trofeo difícil de capturar. Puede ser, ¿no? Una gacela o... ¿No será el hambre? Los leones las degustan rico. Sí, sí. Bueno, para eso león. Nada más que cuidado con las patadas dicen los estudiosos de la naturaleza, ¿no? Los han matado. Sí. Y luego cómo se pelean con el puro cuello. Sí, procuran no lastimarse realmente porque sería desastroso para ellos. Pero además es un animal que está fuera del común de todos los demás animales por su altura, por su forma de dar a luz a sus cachorros. Porque pobrecito, se dan zapotazo en el momento del nacimiento y sin embargo se levantan y ahí sí. Es muy peculiar la jirafa. Es un ejemplar único, yo creo. Es sorprendente el nacimiento por eso que dices, sale en vuelo el animalito, sin alas, por supuesto, y sin protección y el batacazo, como caiga. Por lo menos eso lo hace reaccionar, se quita la placenta, se para de inmediato y continúa la marcha con la manada. Yo creo irregular en lo que agarra el modo. Se murió un ciclista participando en una competencia. Habían salido de París. Los médicos no pudieron salvar la vida del joven tras caerse en medio de una carrera. Sufrió un infarto. Lo que no se ha aclarado es si el propósito, es decir, la causa, más bien, ¿no?, del infarto fue la caída o ya estaba resentido él y tenía algún problema de corazón. El caso es que este ciclista belga de 23 años de edad apenas murió ayer domingo. El hecho ocurrió en donde el deportista fue rápidamente llevado a un hospital. Pero, a pesar de que un grupo médico se hizo cargo, no pudieron volverle a reanimar. Sí, qué tristeza. Falta esperar a que aquí sí es obligada la autopsia, yo creo, ¿no? Sí, sobre todo para la prevención de los demás. Pero a esa edad es fulminante, los infartos. Yo ya me salvé, pero cuando eres muy joven, los infartos te matan. Y son infartos brutales porque rompen el corazón. Exacto. Zafan la vena. Explota. Está prácticamente por dentro y los esfuerzos de las carreras ciclistas son increíbles. Es uno de los deportes que exige mucho. Fíjate, eso que señalan Mario y Manelik, es cierto, el corazón del joven, que se supone que es un corazón más resistente, explota como si fuera una esfera de Navidad. En cambio, en las personas mayores se hacen cortaditas en el corazón. Y de que dejan la cicatriz porque eso lo determinan los médicos con el estudio correspondiente. Pero son pequeñas heridas y muchas veces sanan. Sanan por sí solas. Bueno, lo que pasa es que ya en la edad adulta la vena o la arteria que riega el músculo cardíaco se obstruye y el músculo deja de funcionar, se muere. Entonces el corazón se para y la gente cae, puede ser rescatado. Pero cuando es un infarto de esos que rompen y zafan, o sea, zafan como si fuera manguera la vena que va al pulmón, pues es la muerte instantánea. A ver qué podemos deducir de lo que después se declare ya oficialmente, para saber incluso si no tenía alguna esencia de lo prohibido que es costumbre en este tipo de competencias de ingerir sustancias que alteran el rendimiento humano.